Una amarga victoria con una dulce derrota. Y es verdad, cuando todos pensábamos que Pablo Casado estaba prácticamente desfilando por la puerta de atrás de Génova, resulta que han tenido que improvisar un balcón y salir a recibir a todos los militantes o votantes del Partido Popular. Y por el contrario, el Partido Socialista, lo acabamos de ver hace un momentito, cuando comparecía Pedro Sánchez a través de un plasma, es decir, imitando a Rajoy, está encantado de imitar a Rajoy, de llevar su política adelante y demás, y con una cara de espantajos de todos los que le acompañaban, bastante grande, porque ellos eran conscientes, ellos no pensaban en la clave local, ni autonómica, ni europea, aunque estuviese allí Borrell, ellos estaban pensando en clave nacional, ellos pensaban en lo que pensaban la misma noche del 28A, es decir, qué lástima de un par de diputados más que no hayamos tenido, porque tendríamos una mayoría sin problemas, y ahora lo que sí que van a tener son verdaderos problemas para componer el gobierno. Y luego, ¿qué no vamos a decir del famoso marqués de Galapagar, Pablo Manuel Iglesias? Es el gran damnificado de la noche. Bueno, no nos precipitemos, luego abriremos capítulo específico. Y además contaré una anécdotita. Bien, tomamos nota. Isabel, primera valoración, ¿cómo lo ves? A ver, pues coincido, han ganado perdiendo, y eso un poco es similar a... Que manda narices, ¿eh? Que manda narices al caso Andaluz, que estaban muy eufóricos, pero perdieron bastantes votos en Andalucía. Y bueno, lo de Sánchez, pues es que lo de Podemos no se lo esperaba, que también le ha venido bastante mal. Y yo creo que también por eso son esas caras, porque no le va a valer, aun ganando las elecciones, no le va a valer para poder pactar. Y entonces yo creo que también hay...